La Universidad de Ciencias y Humanidades presenta la carrera de contabilidad con mención en finanzas. Si eres hábil para el análisis de situaciones que abarquen un gran número de variables, capaz de hacer cálculos rápidos de cifras, metódico, riguroso, ordenado y detallista, esta carrera es para ti. En la UCH, el profesional de contabilidad con mención en finanzas conoce y aplica software contable, tributario y laboral. Nuestros estudiantes están preparados para implantar medidas que permiten cumplir y aplicar las normas tributarias vigentes. Planificar, programar, evaluar e interpretar la situación financiera de empresas e instituciones. Manejar la gerencia contable y financiera de entidades públicas y privadas. Puedes desarrollarte en los campos de auditoría, tributación, contabilidad gubernamental, así como sistemas informáticos, contables y financieros. La UCH ofrece una propuesta académica de formación integral, donde desarrollaremos tus capacidades intelectuales, además de tus habilidades sociales, así como tu sentido ético y moral. Conocimientos, actividades artísticas y deportivas, tutoría y consejería, investigación de tesis y prácticas profesionales en convenios con diferentes empresas. Para ello, te otorgamos certificaciones progresivas de especialización, para que trabajes antes de terminar tu carrera. Universidad de Ciencias y Humanidades